Hola hijos que tal, este video más que todo es un video muy corto, muy rápido, que es para desearles feliz navidad a todos espero que lo pasen bien, espero que disfruten con su familia y espero que no solo piensen en los regalos que van a recibir sino también en que la navidad va más allá de los regalos, la navidad va más allá de todo este concepto de consumismo que existe hoy en día, está bien, uno se puede dar un lujo, te pueden regalar algo, no digo que esté mal que uno se regale cosas pero en realidad para mí el concepto de navidad es estar con tu familia, estar con la gente que tú quieres, compartir y tratar de pasar un buen momento ya que tú no sabes si mañana tu familia va a estar bien o va a estar mal o le da una enfermedad a tu mamá, a tu papá o lo que fuese así que yo he tenido que afrontar cosas en este último tiempo que no esperaba, no voy a decir qué porque la verdad que no quiero ventilar mi vida privada pero uno a veces no aprovecha estas cosas, o sea no aprovecha estos momentos como muy muy buenos que son como para compartir con tu familia y dedicarlo aunque sea un tiempo a ellos y estar agradecidos por tenerlos vivos y contigo así que lo que más les puedo decir es espero que lo pasen bien, espero que lo disfruten, espero que gocen a su familia y espero que no solo piensen en los regalos y que también vean lo positivo que es estar con ellos y poder compartir y poder tenerlos a su lado por otro lado les quería agradecer por todo el tiempo que me han apoyado y me siguen apoyando en el canal y espero que esto siga adelante, uno nunca sabe qué va a pasar mañana pero vamos a seguir trabajando para que ustedes puedan disfrutar del canal y puedan tener un buen contenido en base a lo que yo vaya haciendo así que nada, eso dijo más que todo, les deseo una feliz navidad ya ahí, les mando un beso enorme los quiero mucho a todos y a los haters, a todos y espero que disfruten esta navidad tanto como la voy a disfrutar yo en familia así que eso, los quiero mucho y los veo